Con la emisión de una hoja filatélica, se inicia la conmemoración de los 100 años del genocidio armenio. Hacer un sello a los 100 años del genocidio no es para nosotros solamente una responsabilidad, es un homenaje del Estado uruguayo a toda la colectividad. Uruguay fue el primer país en reconocer la barbarie sufrida por el pueblo armenio a principios del siglo XX por las fuerzas turcas. Un paso trascendente en una lucha que continúa vigente hasta nuestros días, una lucha que no olvida las consecuencias del flagelo de la guerra, de las vidas cercenadas, la herencia destruida, una afrenta que aún nos conmueve un centenar de años después. Miembros de la comunidad armenia reconocieron el papel diplomático de Uruguay. Estamos muy orgullosos que vivimos en este país defensor de las causas justas. Varios uruguayos de origen armenio ocupan hoy cargos importantes en la sociedad y dejaron su testimonio. De ese Uruguay que recibió a nuestros abuelos, que recibió a nuestros padres, que les ofreció trabajo, que nos permitió a cada uno de nosotros estudiar y vivir en un país de paz. Y eso no hay palabras para agradecerlo. La recordación tendrá su punto cúlmine el 24 de abril, fecha clave del genocidio aún no reconocido a nivel mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!